Hola a todos, soy Mephisto y hoy vamos a seguir un poquico más, pero primero vamos a hacer una captura. Pero antes de la captura, quiero leeros un comentario que me dejasteis en el capítulo anterior, ¿vale? En concreto es de Héctor. Su respuesta a la pregunta es... A la pregunta de qué legendarios son de tipo acero. Los legendarios de tipo acero son los que tienen el tipo acero. ¡La mejor respuesta que he oído en mi puta vida! Eh, en serio, he estado pensando seriamente el decir, venga, vale, te la doy por válida. No es coña. Simplemente porque me hizo gracia, ¿vale? O sea, simplemente porque me hizo gracia estuve a punto de decir, venga, va, te la doy por válida. No os preocupéis, de momento podéis confiar en Chao, que Chao parece que está respondiendo bien a todas. Que de hecho es la única persona que ha respondido bien a la pregunta del capítulo anterior. Pero la de este capítulo, estoy en duda si la vas a ver responder bien o no. Porque es un poco trampa, no. Lo siguiente. Un poco jodida, no. Lo siguiente. Así que a ver cuánto saben responder a esta pregunta de hoy. Os la voy a decir ya porque no sé si el capítulo de hoy va a tener que ser más corto o no, ¿vale? Así que os la digo ya. ¿Cómo derrotaríais a un Sedinja con robustez y velo sagrado? O sea, si el Sedinja tiene robustez y velo sagrado, ¿cómo lo mataríais? Ahí os lo dejo. Y me dejáis las respuestas aquí abajo en los comentarios. Recordad una cosita, yo no voy a responder si una... O sea, no voy a responderos al comentario de si X respuesta está bien o está mal. Que vosotros igual creéis que con eso podéis matar a un Sedinja con robustez y velo sagrado. Y quizá no sea así. Lo sabremos en el siguiente capítulo. Bueno, me dejo enrollar ya, que siempre me enrollo un huevo en las entras. O sea, me he pegado dos minutos aquí cascando como un gilipollas. Y mientras vamos a capturar el nuevo Pokémon de ruta. Que por cierto, ya he metido a Leafeon y Glaceon. Que de hecho, os antes he puesto a estos dos para esta captura, ¿vale? Por haceros esperar un día más para la captura. Os meto solo a esos dos. Y así seguro que uno de los dos va a salir. Y mientras vamos a capturarlo, os voy a explicar una pequeña cosita. Una pequeña putadica, ¿vale? A ver, primero nos sale un... Bueno, vale, un Glaceon. Eh, sinceramente habría preferido ahora mismo un Leafeon. Porque ya tengo a Vaporeon para que me haga Ventisca. Que por cierto, ya lo he leveado, ¿vale? Para que veáis un poco los ataques que tiene. Pues tiene esto, básicamente. Eh, ataque rápido creo que lo mataría. Y creo que es lo más flojito que tengo para hacerle. Así que vamos a ir tirando Ultra Balls ahí a Voleo. Y que sea lo que Arceus quiera. Bien, eh... La cosilla que os tengo que explicar. Recordáis que en el capítulo anterior me pilló un bug justamente al terminar el capítulo, ¿verdad? Y no pude ni guardar la partida. Bien, no he tenido mucho tiempo últimamente. Así que he adelantado hasta esa parte. He intentado grabar todo lo que venía del Team Rocket para saltarnos este coñazo. Pero a lo que empezaba a pasarme esto... Oye, va, ¿qué hago? ¿Qué hago? Que voy a atacar. Que no puedo ir a atacar. Eh... A lo que... Yo estaba diciendo, da igual. Eh... A lo que iba pasando lo del Team Rocket me he dado cuenta que no había empezado a grabar. Entonces simplemente he entrado en el sótano ese y he ganado al rival y a un... Yo no del Team Rocket. O sea que tampoco he hecho una gran cosa. Vamos a tener que hacer esto en el capítulo. Así que lo siento mucho. Si me falta alguna parte, pues me la pasaré en un vídeo rápido como bien os había dicho antes. Pero al no guardarse la partida anterior, o sea, el capítulo anterior, he tenido que volver a hacerme el capítulo anterior entero y no he tenido tiempo para más. Así que espero que lo comprendáis. Bien. Joder, ¿qué hago otra vez eligiendo ataques? Que no, hombre. Igual con Eevee. ¿Creéis que si le ataco con Eevee? Morgan, ¿qué pasa? No sé si estáis escuchando al gato. Eh... ¿Qué ataques tenía Eevee? Es que tiene puesto el pañuelo de seda y tampoco me fío mucho. Así que... No sé... Creo que... Voy a pasar olímpicamente. Voy a seguir tirando ultra bolsa a muerte. Y que sea lo que tenga que ser, oye. Vale. Eh... Esta creo que es la tercera, ¿no? Recordad que solo puedo utilizar 20. Y mientras voy a ir buscando, por si acaso se captura así de jajas... Eh... Voy a ir buscando el nombre, ¿vale? El nombre que se va a llevar este Gleision en el caso de que lo capture. Que luego igual no lo capturo y dicho suscriptor, si lo digo ahora, igual me mata en los comentarios. Pero me la voy a jugar y voy a creer que lo voy a atrapar, ¿vale? Así que a ver... Nelson. Nelson, si no lo capturo no me mates. Pero este de Gleision va a ser pa' ti. Gleision, atrapate que si no tengo que volver a huir a Alemania. Me fisto, ¿pero no estabas ahora mismo en Alemania? No, es que me mudé a Francia y ahora estoy de camino a España. Pero si no capturo esta Gleision tengo que volver a Alemania, ¿vale? Así que... Tener un poco de paciencia. Ya me asentaré en algún sitio. En fin. Ultra Gola. Y... Captúrate. Captúrate, por Dios. Por Dios. Uno. Dos. Tres. Y... Casi. Madre, te he visto pasando por el pasillo. ¿Quieres salir a saludar? Que la he visto por el regojillo este. ¿Quieres salir a saludar, Madre? ¿Qué viene, qué viene? Creo que hay... Se asoma un poco la punta de tus dedos. Ahí se te ha visto un poco más. Vale. Voy a tener que hacer este capítulo un poquito más corto, pero... Pero yo creo que va a merecer un poquito la pena. Por lo menos, una captura de un Pokémon que no os esperabais que tuviese en el equipo. Así que, Glaceon, atrápate. ¿Cuántas llevo ya? No sé. Ahora lo miro en la mochila. Creo que llevo cinco. Tres. Y ahí está. Glaceon, atrapado. ¿Quién había hecho? Nelson. Vale. Nelson, este es tuyo. Que ya llevas un tiempecico comentando en el canal y quieras que no, pues ya te has ganado el mote ya. Simplemente por estar aquí tanto tiempo, por aguantarme tanto, te ganas el mote, tío. Y para la gente que esté viendo este capítulo, si queréis mote, ser activos en el canal. O sea, si sois muy activos en los comentarios, sois muy activos en el canal, os va a tocar un mote sí o sí, cueste lo que cueste. A ver. Eh... Nelson. N. E. Coño, que hay veces que el ratón me falla. Nel... S. ¿Dónde está la S? Aquí. Son. Ahí lo tienes. Vale, pues a la caja. De momento lo voy a dejar en la caja. Seguramente lo meteré por el... Por el Spearow este que tengo aquí. Tengo aquí un Spearow muerto de asco para hacer vuelo. Seguramente quitaré a este y meteré al Glacium, ¿vale? Pero de momento hasta el nivel 10 no lo puedo utilizar. Así que... Ya lo levearé para que solo se lleve 5 niveles con el EV del equipo y pueda utilizarlo. Pero de momento no lo puedo usar, así que... Ahí se va a quedar. Espero que no te importe, que lo comprendas y todas esas cosas. Vale, voy a quitar lo de los códigos, ¿vale? Ahí te hemos puesto a Leafeon y Glacium. Si se quieren quitar. Si se quieren quitar. Que es que hay veces que el ratón me... Me va un poco para allá. Ahí está. Y vamos a seguir un poquillo a... A la mierda está el Team Rocket. A ver si nos lo podemos pasar hoy en plan rapidito. Pierda, pero no salgas. ¿Por qué sales? Y con bugs. Anda. Vamos a ver si nos lo podemos pasar hoy en plan rapidito. Y... Eso, básicamente. Vale, lo primero de todo... Chiquito, parado. Llevamos la mitad del capítulo ya y... A mitad del capítulo tengo que guardar. Si he hecho algo importante. Más que nada porque si no es un coñazo volvérselo a pasar todo. Recordad la pregunta de... ¿Vale? ¿Cómo mataríais a un Shedinja con Robusted? O sea, si el Shedinja tiene la habilidad Robusted. Y tiene puesto el Velo Sagrado. ¿Cómo lo mataríais? Vale. Dice mi madre que da un disparo. ¿Estáis de acuerdo? Dejadlo en los comentarios. Vale. A ver, ¿dónde me había quedado? Vale, sí. Aquí es donde nos habíamos quedado la última vez. Al avanzar hasta aquí... Me ha venido el rival y tenía un Meganion y un Golbat y no sé qué pollas más. Los he liquidado, ¿vale? Para que os quedéis tranquilos. Y a este también lo he matado porque pasaba por ahí. No sé, me apetecía. Tenía un Rattata. Y... Y muy a mi pesar tenemos que hacer esto así, ¿vale? O sea... Lo podría hacer fuera de cámara. Pero como veis no tengo ya tiempo para grabar. Entonces no puedo grabar esto fuera de cámara. Y luego hacer el capítulo. Así que voy a tener que hacer esto en el capítulo. Aunque os joda un poquito. Aguantad un poquillo que no pasa nada. Sabéis que a mí tampoco me gusta hacer capítulos de relleno, ¿vale? O sea... Muchas veces lo habéis visto vosotros mismos. Que es que no me gusta hacerlos en plan capítulos de relleno. Pero hay veces que toca hacerlos. Para la siguiente vez que toque algo así en plan de relleno. No os preocupéis que os lo saltaré, ¿vale? Voy a seguir con Akise. Más que nada porque si utilizo mucho más a Kinky. Que ya sé que lo estoy utilizando últimamente bastante. Si utilizo mucho a Kinky superará el nivel 40. Y entonces dejaría de poder utilizarlo. Y no es plan... Además que Akise hasta que supere por 5. Al Ibi del equipo pues aún queda bastante, ¿vale? Así que creo que voy a intentar utilizar en este capítulo a Akise bastante, ¿vale? Buena baza. No me toquen los huevos. Rattata fuera. Y... Seguimos. Vale, mira. Un objeto. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Algo bueno? Un cura total. Bueno, tampoco los... No los puedo comprar. Así que... Vale, me sirve. A ver, esto como... ¿Cómo coño iba esto? ¿Esto como iba? A ver, le doy al rojo. A ver, le doy al rojo y se cierra todo. Y no me puedo mover. ¿Por qué no me puedo mover? ¿Por qué no me puedo mover? No me jodas que es otro bug. En fin. No me voy a mover el rojo. No me voy a mover el rojo. Pero espero que lo entendáis un poquito. Coño. Coño. En fin. Seguramente mañana grabaré el vídeo de la fecha del torneo. He visto que a prácticamente todos o casi todos os viene mejor que lo haga en un fin de semana. Así que intentaré hacerlo un fin de semana. Espero que os venga bien. Y si no, pues oye, pues es lo que hay. No lo voy a decir ahora porque así puedo hacer otro vídeo. Así me saco un vídeo más. Nah, es coña. A ver, tened en cuenta una cosita. En teoría subo un vídeo al día. Si algún día subo dos vídeos, pues agradecerlo un poquito, hombre. Que mi trabajo me cuesta. A ver, bien. Antes le doy al rojo y me salta el bug. Y si le doy al verde, a ver si no hay bug. De todas formas voy a guardar aquí otra vez si nos importa, ¿vale? Más que nada por la cosa de... Y si me vuelve a saltar el bug y el bug salta simplemente al darle a los botones. Y me quedo aquí jodido para siempre. Espero que no. Si no, en ese caso pondría el truco este de atravesar las paredes. Me salto esta parte y ya toma por culo. Así que no os preocupéis por eso. Vale, el rojo. ¿Qué hace el rojo? Es que no pillo bien el puzzle. O sea, el puzzle es que todas las casillas rojas se quedan cerradas. Entonces las casillas azules deberían abrirse. Ahí está, vale. Entonces ahora al darle al verde se debería de abrir por aquí. Y podría pasar hacia aquí. Vale, pues ha sido sencillito. Vale, pues vamos a hacer esto rápido. Le petamos el ojal a este. Que si sigue como en el juego original, en el plata original. Debería tener un narbok. ¿Vale? Un narbok al 30 y algo creo. Y un gloom. O sea, igual 25. No sé. No me acuerdo. Da igual. Dejarme en paz. Paralizador. No me toques el pene. Me voy a agotar. Vale, no me quita casi nada. Paralizado. Me voy a agotar. Creo que utilizar Ventisca no está siendo una buena opción. Así que vamos a ir con Kinky. Ya sé que no lo quería utilizar mucho. Pero coño, es tipo veneno. Y contra los tipo veneno, esto es lo que hay. Y punto pelota. Sí, corrayo. Y a tomar por cua. Vale, el siguiente debía ser. Vale, pues sí que es diferente de la remasterización. O sea, la remasterización. La remasterización, que no me sale la palabra, al original. Así que vamos a seguir con Kinky y a tomar por culo que... Vamos a ir rápido y ya está. Así nos quitamos esta parte del Team Rocket, que sinceramente es un grandísimo coñazo. Espero que en los Pokémon Sol y Luna, las partes estas de historia no den tanto el coñazo. Sinceramente espero que sea así. Porque como la mitad de los juegos sea historia, ya me estoy viendo otro... Es que esto me lo imagino en plan... Pokémon blanco, Pokémon negro, Pokémon blanco 2, Pokémon negro 2... Y ahora, con Pokémon Sol y Pokémon Luna, será blanco y negro 3. Porque era todo puñetera historia y no te dan libertad para jugar. Yo, por ejemplo, los que menos me gustan son el Pokémon blanco y Pokémon negro. Por eso mismo, porque tienen demasiada historia. Pero tío, ¿qué haces ahí corriendo? Es que encima soy tan tonto que lo voy pasando rápido. Y como lo voy pasando rápido, no me fijo en que viene uno del Team Rocket de frente. Y toca luchar. Y no me sale de la polla luchar más. Vale, vamos con Surf. Residuos, vale, no me hace nada. De hecho, no me hace nada porque ya estoy paralizado. Si no me podría haber... Me podría haber... Ya lo diré. Envenenado, que no me salía. Perfectamente. Pantalla, humo. No me lo falles, no me lo falla. Y a tomar por culo. Me dan un poco de cosa los Wizzing porque me pueden hacer perfectamente autodestrucción y podrían joderme, pero... Da igual. A ver, por ahora aquí... Contra este tengo que luchar sí o sí, ¿verdad? No puedo saltar por encima de la caja. No puedo apartar esa caja, no. Tengo que luchar por huevos. Y ahí está el director. Vale, pues... El último Team Rocket de hoy... No, creo que hoy nos tocará unos cuantos más. ¡No! ¡Me cago en su padre en tanga! ¿Recordáis lo que os he dicho de la autodestrucción, no? ¿Lo recordáis? Que se me ha muerto un Pokémon. Es una sensación grúa y los llegando. Bien, pues... Voy a sacar a Chao... O a Carol. Voy a sacar a Carol por si acaso y ya está. Vale, pues... Bueno, tenemos a Glaceon. Ya no tenemos la Ventisca, pero podemos volver a tener la Ventisca. Es lo que hay. Y... Oye... Me ha jodido lo de... Lo de AX, ¿eh? Tampoco voy a... En fin. Cinta y... A tomar por culo. Se podía haber hecho autodestrucción a este. Madre. Me llama mi madre, ¿no? La del juego. Diga, ¿cómo estás, Mephisto? Hoy he salido a la calle y te he comprado algo que te será muy útil. Pues como siempre, madre. Como siempre. Vale, luego... Y va, ¿a quién estoy llamando? Que no. Vale, no te guardaré el dinero. Jo... Da igual, mira. Eso ya lo arreglo fuera de cámara y ya está. Vale, cogemos este objeto de aquí. Que creo que era el revivir metálico, ¿no? Ah, no. El sonámbulo. Bueno, pues puede ser útil el sonámbulo. Puede ser útil si tuviese alguno con descanso. Pero no lo tengo, así que... Como si me la casco y no me viene. ¿Quién? ¿Has venido a rescatarme? ¿Cuánto te lo agradezco? ¿Qué está pasando en la torre radio? ¿Cómo? ¿Invadida por el Team Rocket? Entiendo. Toma la llave magnética. Me fuiste obtenido la llave magnética. Vale, esto creo que es para la torre radio. La parte donde creía que se utilizaba ahí la llave que me habían dado. En lo alto de la torre radio. Por donde no podía pasar porque necesitaba una llave magnética. Esta debe ser. Así que ahora habrá que volver para allá. Así que vamos para allá. Antes voy a curar y voy a meter a Gleeson, aunque sea. Yo que sé, por meter alguno en el equipo. ¿Y sabéis lo que más pereza me da de todo esto? Tener que volver a levear o... No, mijo. Me ha vuelto a pillar. Me ha vuelto a pillar por no estar atento. Esto me pasa por no estar atento. Pero bueno. En fin. Vamos con Chao. Estoy por hacer hiper rayo a muerte y que le den. Vale, no me va a quitar nada. Es un Raticate, ¿vale? No me va a hacer nada. Incluso con hiper colmillo, que sería lo más bestia que me podría hacer. No me haría nada. Así que vamos a seguir con Chao. Finta a muerte. Y fuera. No te quedes a un PS. No te quedes a un PS. Vale. Chao, subió el nivel 38. Perfecto. Y salimos de aquí. Vamos a salir de aquí. Y... ¿Por dónde era? Por aquí. Vale. Vale. Ahora a ver cómo salgo de aquí. Espero que esté todo abierto. Pues espera. Creo que esta sí que... Este o habría de la de aquí. Vale. Perfecto. Bueno, vamos de aquí. Y... Vamos a curar. Vamos a poner a Glissian en el equipo. Uy, va. ¿Por qué no? No me deja pasar más por aquí. ¿Eso es un bug o algo así? Va, da igual. Vamos al centro Pokémon, va. Que me estoy enrollando demasiado. Recordad la pregunta de hoy, que voy a ir terminando el capítulo ya en plan rápido. La pregunta de hoy era... ¿Cómo mataríais a un Serinja con Robustez? Si el Serinja tuviese Robustez. Y Pelosagrado puesto. Creo que va a ser bastante jodida. Y no sé si me estoy pasando con esto. Pero seguramente si pensáis un poquito vais a sacar la respuesta tranquilamente. Vale. Ahí está el Glissian. Vamos a quitar a Akise. Lo siento, Akise, si estás viendo esto. Pero... Pero lo que hay. Y... Este tiene que ir en la caja 18. Ahí está. Vale, perfecto. Y... Coño, que no atino a salir. Y vamos a ir dejando el capítulo por aquí, ¿vale? Mientras voy yendo para allá, pues me voy despidiendo. En fin, lo de siempre. Ahí va, que no era por aquí. Es que si hablo... Si hablo y no me concentro, pues mal voy. A ver, lo de siempre. Sabéis que un like siempre ayuda. En este caso, más que nunca para... No sé, para hacer que la muerte de Akise sea más llevadera, por ejemplo. Por decir algo, ¿por qué no? Es que me estoy desconcentrando con eso. Espero que me disculpéis por este capítulo, ¿vale? Lo digo bajito para que no vaya ya. Y... Lo dicho. Sabéis que un like siempre ayuda. En este caso, más que nunca. Para hacerme esto más llevadero. Suscribíos si no lo estáis. Las típicas mierdas que se suelen decir. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, siguiente capítulo, siguiente episodio. O siguiente lo que sea. El siguiente será mejor, no os preocupéis. Un saludo y... ¡Adiós!